¡Suscríbete al canal! El copenague visitaba al Begle con Marcos López iniciando en el banco de suplentes tras superar su sanción en la liga. Begle aprovechaba el error en salida del copenague para ponerse arriba en el marcador. López ingresaba al campo de juego en el minuto 56. El copenague conseguía un penal que les permitía igualar el partido uno a uno. López enviaba el centro al área para que su compañero conecte el balón, pero el rival se interponía en la acción. El lateral izquierdo llegaba hasta la línea de fondo para enviar el centro que Andreas Cornelius remataba de cabeza para remontar el marcador. ¡Suscríbete al canal! López enviaba el balón al área, pero el portero salía a cortar el centro con un despeje. El copenague llega a los 20 puntos y se ubica en el segundo lugar del torneo. Corinthians y São Paulo se enfrentaban en partido correspondiente a la jornada 28 del Brasileirão. André Carrillo esperaba su turno en el banco de suplentes para su posible debut en el Clásico Paulista. São Paulo conseguía un penal tras la revisión del VAR. El Timao se quedaba con 10 jugadores y perdía 1 a 0 luego del cobro. Carrillo ingresaba al campo de juego para el inicio del segundo tiempo. Carrillo o periódico fue un canal tras la final del blanco de suplesteros de recife. Carrillo la feliz regiónначала en la Unión en la ciudad de suelta. Carrillo fue un gran trasllador de la unión en la p (*o de gol. Carrillo lograba quedarse con el balón y avanzaba hasta acercarse al área para habilitar a su compañero, quien remataba al arco, pero era atajado por el portero. Corinthians se quedaba con nueve jugadores por la expulsión de otro defensor al minuto 63. Robert Arboleda anotaba el segundo gol para aumentar la ventaja del partido. Carrillo intentaba rematar de volea, pero solo alcanzaba a desviarlo levemente para asistir a Yuri Alberto y descontar en el marcador. Ante la ausencia de dos jugadores, la culebra pasaba a jugar como defensor para intentar tapar los huecos en la alineación de Corinthians. San Paulo llegaba con superioridad de jugadores al área del Corinthians para sentenciar el triunfo por 3 a 1. ¡Gracias por ver el video! El Estadio Azteca era el escenario para afrontar el duelo entre el Puma Sunam y el Club América por la jornada 10 del Torneo Apertura en México. Piero Quispe era titular en este encuentro. El mal despeje de los jugadores de América permitía que Quispe llegue con espacio al área para rematar cruzado y abrir el marcador. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Quispe Quispe formaba parte de la asociación que formaban los Pumas para llegar al área y quedar con una ocasión de gol. Quispe 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 le quitaba el balón al rival en el mediocampo y se animaba a la asociación que se hacía. Quispe se empezaba a rematar desde esa distancia para intentar sorprender al portero. Quispe Quispe abandonaba el campo de juego al minuto 82. Este triunfo le permite a los Pumas UNAM ubicarse en el quinto puesto con 19 puntos. Quispe 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 Quispe